La vida contemplativa de los monjes budistas de Panillo ha sido alterada por la desaparición de parte de su patrimonio. Nos encontramos con uno de los lamas del monasterio. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues no lo sabemos muy bien, pero cuando nos hemos levantado esta mañana nos faltaba la mitad del monasterio. ¿La mitad del monasterio? Sí, nos faltaban cosas que teníamos colgadas, nos faltaban lámparas, nos faltaban cachivaches. Por faltarnos nos faltaban hasta dos paredes del templo y parte del techo. Y tenga usted en cuenta que esto es huesca y nosotros vamos vestidos con túnicas que cuando aquí hace frío, hace frío de un par de reencarnaciones y claro, se te congelan los buditos. Bueno, ¿y cómo ha podido suceder esto? Pues que nos han robado, hija mía, ¿qué va a ser? Que nos han robado, que se han levantado la mitad del patrimonio. Bueno, y eso no es lo peor, que creemos que también nos han robado al obispo. Ah, pero tienen ustedes obispo. Nosotros no, tonta. ¿Cómo vamos a tener un obispo? Es un obispo católico, el obispo de Lérida concretamente, que vino a visitarnos el otro día. Pobre hombre, con lo majo que era. El mismo día que desapareció todo, desapareció él. El que siempre estaba tan contento por el monasterio diciendo, ¡Mol macotodonens! ¿Cómo me gustaría tener a mí tanto cachivache de colorcillos allí en el obispado de Lérida? ¡Pobre hombre! Ya ven, por donde pasa el obispo de Lérida, deja huella. Gracias. Gracias.